Como en los viejos tiempos Bienvenidos a un video más que bueno Volver por aquí, estar nuevamente con ustedes Para los que están un poquito desconectados de mi Instagram Pues se darán cuenta que está pasando mucho tiempo para subir un video Les recomiendo a este grupo que chequen mi Instagram Porque por allí trato de permanecer muy activo, mucho más que aquí, eso sí Tuve que hacer un buen alto con muchas situaciones que están pasando pero nada, ya estamos por aquí Si no me sigues en Instagram te estás perdiendo de mucho Pero nada, a lo que vinimos Me llegó esta cajita de aquí en estos días y quería compartirla con ustedes Ya producción me ayudó un poquito a sufrirla Es un tupac que le venía con muchas ganas Se le agradece al vendedor que sea muy cuidadoso con este tipo de cajas El día, estos días, el correo está agresivo completamente Hay muchas fotos por ahí corriendo que las cajas llegan desbaratadas Pero miren esta belleza de aquí Si, chequen nada más Me llegó el tupac de Spiderman que salió en estos días Ustedes como saben ya, este sticker me encanta Si, este tupac trajo un poquito de revuelos en las redes sociales Comenzó a armar ese tipo de polémica que sencillamente Funko sabe cómo hacer Este sería el primer meme moment Si, y muchos también les dolió que lo llamaran nada más así A esos fieles que les gusta que le llamen las cosas como se deben Pero, pero Air Entertainment dijo literalmente en su comunicado En su descripción del producto Mencionó que lo habían decidido sacar Con la popularidad que tuvo mediante la película de Spidermanverse Este meme de aquí Literalmente dice que fue un boom tan tremendo Que no lo pudieron desaprovechar Así que este tupac es el primer pop Inspirado en un meme ¿Tú qué crees de eso? ¿Funko no tendrá barreras? ¿No se detendrá ante ninguna cosa viral? Déjame en los comentarios que quisiera leer tu opinión ¿Qué piensas de esta nueva ola de inspiración que le llegó a Funko? Este nuevo aire de inspiración que le llegó a Funko Déjamelo ahí abajo Pero nada, a mí me parece genial Ustedes saben que por aquí se va a ver espectacular Vamos a pegarle un mejor vistazo Así que, cambio de cámara Ay, pero miren esta belleza Literalmente Recoge toda la esencia de la serie Y es en pragma directamente Lo que es el meme No salió como meme moment No se atrevieron a hacer eso Pero sí se atrevieron a sacarlo Literalmente Y le dan sus referencias Que es de la serie de los 90 Así que gente, cálmese, tranquilos Que sí le dieron sus referencias Pero obviamente salió esta escena épica La ventaja De los Tupac Es que el cartón es mucho más duro Estoy un poco incómodo Oye, qué lindo Chequen El background Chequen A Spiderman 1 Y a Spiderman 2 Y al impostor Miren nada más Esta belleza Literalmente Vamos a criticarlos Se ahorraron mucho Porque es el mismo molde Es el mismo Pop Es la misma pintura Muy buena estrategia de venta Para podernos vender dos Pop Igualitos Sí, le salió Le salió bonita la jugada a ellos Aunque el cambio de manos Es como que fuera de espejo Obviamente Pero de ahí no hay muchas modificaciones El molde Sí tuvo que ser Un poquito diferente En la cuestión Tuvo que ser Versión espejo En cuestión de De moldes Pero ustedes ¿Qué creen? ¿Qué piensan? ¿Les gusta? ¿Lo añadirán a su colección? A mí me parece Algo muy curioso Muy entretenido Es el primer Meme Moment Así que Me gusta la idea A ustedes ya Ya en sí Por lo general Muchas cuestiones Porque se repite Es del mismo Pop Pero al final del día Más de uno Tenemos repetido Un Pop De alguna u otra secuencia Este de aquí Le añade la historia Por el meme Así que lo veía Bastante bien Por lo menos Estuvo justificado Pero nada Por aquí vamos Dejando el video Realmente quedo Muy contento De apuntar A uno de ustedes Les tengo que decir Que ya somos Dos mil Un poquito más Quiero muy agradecido Literalmente Jamás pensé Llegar a este A esta magnitud Que llegase Canal a la comunidad O como ustedes Le quieran llamar Realmente este espacio Se debe A cada uno de ustedes Nada Me despido Con un fuerte abrazo Recuerda que estoy Bien activo en Instagram Me comprometo Realmente me comprometo En darle más cariñito Por aquí Un fuerte abrazo Hasta la próxima Bye Chau Chau.